... Daniel Reyes, entrenador del plantel profesional del fútbol femenino, luego la victoria ante Guay Urquiza, una victoria que imagino se va a celebrar largamente por la importancia del rival y por cómo jugó tu equipo. Sí, la verdad es que estamos muy contentos por eso, por el rendimiento. Obviamente que el resultado es importantísimo para avanzar en lo que resta del torneo, pero el rendimiento es lo que nos motiva, por lo que trabajamos muchísimo en la semana y la verdad es que estamos muy conformes por cómo desarrollamos el partido. ¿En dónde pensás que pasaron los puntos claves para conseguir la victoria? Como decíamos antes, ante un rival que llevaba un invicto, venía 10 partidos en torneos sin derrotas y hoy lo superaron ampliamente. Creo que en tener calma para el momento de la tenencia de la pelota. Ahí estuvimos muy, muy bien. En el momento que teníamos la pelota la gestionábamos con claridad, pudimos lograr hacer los cambios de orientación como los teníamos previsto y por eso entiendo que se nos dio el resultado. Guay Urquiza también es un equipo que, además de las virtudes futbolísticas que tiene, tiene una intensidad física importante. Te quería preguntar también si en el entretiempo charlaste un poquito de ese tema como para que a pesar de la victoria parcial no bajaran de lo físico y mantuvieran hasta el final esa intensidad. Sí, la verdad que sí. Guay es un equipo muy, muy intenso y bueno, también es otra de las facetas en las que estuvimos a la altura, de mantener un alto nivel de intensidad los 90 minutos. Este tipo de victorias me imagino que también desde lo mental y lo anímico ilusionan y hacen pensar que están para pelear hasta el final. Sin duda, es nuestro objetivo del torneo, pelear hasta la última fecha y buscar el campeonato es el objetivo que tenemos, que es el objetivo que nos trazamos, pero sin olvidarnos de nuestro rendimiento. Fundamental cómo evolucionemos como equipo, en lo grupal, en lo colectivo, en lo individual, que cada partido muestre una evolución. En las jugadoras y en todo el equipo. En el torneo pasado quedaron un pasito, justamente habían caído hasta ante el rival de hoy. ¿Pensás que esta victoria les puede dar ese salto que necesitan como para terminar de coronar un título? Sin duda, estas victorias ayudan muchísimo, pero no nos tenemos que quedar en ellas. El fin de semana que viene tenemos otro partido que va a ser durísimo contra la NU, que viene haciéndolo muy bien y ya tenemos que, esta semana, empezar a enfocarnos en ellas. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.